Hola mis amores, hoy les vengo con un nuevo video Antes que nada voy a agradecer a aquellas personas que se han suscrito a mi canal Muchísimas gracias, muchísimas gracias Hay una chica que me hizo una donación, me apretó el super gracias Pero hoy estoy en casa de mi cuñada Y tendría que buscar en el programa que ella me hizo la donación para darle las gracias En el próximo programa, pues bueno, le agradeceré Porque fue un programa mío anterior y entonces yo anoté el nombre Pero no lo tengo aquí, estoy en casa de mi cuñada, vinimos a verla Y nada, almorcé y me senté que es en el programa Gracias, gracias nuevamente a aquellas personas que se han suscrito a mi canal El programa de hoy no va a ser muy extenso ni muy largo Es qué pienso yo de estas chicas que exponen a su Javivi en redes sociales Muestran su foto, preguntan si alguien lo conoce Si tiene novia, si está con alguien O simplemente pues le son infieles y comienzan a publicarlo en redes sociales Qué pienso yo de esto Voy a hablar basado en mi experiencia y en lo que creo yo No en lo que piensan los demás, cada cual, cada cabeza es un mundo Así que, que nada, por favor compartan el programa Acá abajo les dejo la página de sopresitas argelinas Para si alguna de ustedes le interesa hacerle algún regalo a su chico, a su Javivi Déjenlo aquí, si quieren hablarme en Instagram como cubanargelino Estoy dispuesta, el regalo dura más o menos desde que ustedes me envían el dinero Cuatro días para que llegue a su Javivi Dos días yo confeccionándolo, dos días dura En cualquier país, en cualquier wilaya de Argelia Yo envío los regalos Ahora sí vamos a comenzar No critico la persona que ponga en sus redes sociales a su chica Cada cual, a su chico, cada cual hace lo que quiera Pero no dejo de verlo mal Si tú no tienes confianza en tus chicos Si tú, pues, pues no confías en tus chicos Y andas exponiéndolo en redes sociales Alguien está con él Alguien habla con él No solo esto habla mal de él Que tienes dudas sobre él con su comportamiento contigo Sino que habla mal de ti Que eres una mujer insegura de ti misma Porque una mujer que esté segura de ella misma No expone a nadie en ningún lado Se cree Yo misma Yo pienso que si estoy con alguien Y no me siento segura Pues yo lo mejor que hago es dejarlo Y si yo me siento, pues, pues segura de mí misma No de él De mí misma A mí no me interesa si hablo con alguien anteriormente O si alguien lo conoce Porque yo estoy segura que cuando yo llegue Como se dice en mi país La que esté que tumbe Entonces Eso habla de inseguridades que tienen hacia ustedes Esto pone en riesgo tu relación Porque si este chico te quiere realmente Deben de conocer que hay muchas chicas Que están dentro de los grupos Y cuando tú publicas a tu chico Después van y le mandan solicitud de amistad Van después y le hablan Van después y le muestran tu publicación Y quizás si tu chico te quería muchísimo Lo único que vas a lograr es que te deje Por estar exponiéndolo Y más mostrando sus fotos Cuando sabe que al menos los chicos Y las chicas argelinas No le gusta estar exhibiendo sus fotos En redes sociales Imagínate tú Que tú las pongas en grupos Preguntando por él Voy a hablar de algo que me ocurrió a mí Hay una señora Que está con un chico Él habla con toda la mujer que se para adelante Él le tira todo lo que se menea Como digo yo Él le tira Él le tira todo lo que se menea Él le tira Y es una gente pues Que expone las mujeres Que hablan con él Si le mandan fotos desnudas Después él las pasa más para adelante Es una gente Un hombre sin principio Sin dignidad Sin vergüenza Yo lo expuse En mi programa En mi grupo de Facebook Donde soy administradora Lo puse en mi perfil personal Luego después Esta señora Me pidió de favor Que lo borrara De todas mis redes sociales Porque A ella no le interesaba Que él hablara Con otras señoras más Pero que ella lo amaba Y quería luchar Por estar con él Y ser ella la única Y me pidió de favor Que lo borrara De las redes sociales Si ustedes no están seguras Que ustedes van a dejar A este chico No manden a nadie Que pongan a su Javi Ni mucho menos Los pongan ustedes Aguanten calladitas Que se ve más bonito Perdone Si hoy embullo atrás Es que Mi cuñada Tiene varios niños Estamos hoy aquí Pero como es jueves Y normalmente Me gusta subir programas Los lunes y los jueves No quería dejarlo pasar por alto Y ya que almorcé Y me senté acá Para coger un poquito de aire Pues ya me senté Y hice programas Perdón por el ruido que hay Ahora vamos a continuar También he visto Otra chica Que es seguidora mía Ella se pelea Con su chico Y lo publica En los grupos Alguien lo conoce Me voy a casar con él Si alguien le pone Un muñequito así Va entonces a pelear Con la gente Que le hace Algún tipo de comentario Después se arregla Después se arreglan Y entonces se pone Fotos románticas Después se pelean Y lo vuelve a exponer Ya sea en su Facebook O en grupos Y entonces pues Esto me parece Algo bastante Vergonzoso Es algo que Que aparte de todo Pues me causa Pues un poco De risa Por favor Tú no te amas A ti misma Si tú no estás Segura de ti misma Cómo tú pretendes Que este chico Te ame a ti Cómo tú pretendes Que alguien Te ame Tú Tú Despiertas Lo que tú sientes En otra persona Si tú te sientes Hermosa No importa Que estés gorda Flaca Pues más Morena Más blanca Alajo cabal La llamada relación No importa Si tú te sientes Hermosa Todo el mundo Va a ver La luz Que tú Que desprendes De ti De tu felicidad Igual pasa Igual pasa Igual 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 pasa Si un hombre Te siente Una mujer Segura Inalcanzable Con principios Olvídate Si tú Antes que tú 50 mujeres Por internet Usted va a ser La señora Olvídate Cuántas mujeres Hay Antes que tú Con cuántas Habló Si usted Es una mujer Que se siente Segura Con valores Con principios Con orgullo Este hombre Va a luchar Por llegar Hasta donde Está usted Porque él La mira alto Pero si te pasas La vida Arrastrándote Como una serpiente Aunque este hombre Tenga intención Contigo Tú misma Se la vas a matar Porque a nadie Le gusta Tener que mirar Para abajo A todo el mundo Le gusta mirar Para arriba Y no estoy hablando De niveles económicos Ni nada de eso Por favor Mis amores Esto es algo Que lo veo malo Y no solo lo veo malo Yo lo ven malo Los chicos Y nuevamente Lo digo A los chicos argelinos No les gusta Que los expongan En redes sociales Con sus fotos Ellos son bastante Cuidadosos A la hora De publicar Las fotos Las mujeres Super muchísimo Y los hombres También En un 95% Se cuidan mucho De subir fotos A redes sociales Por su religión Por sus costumbres Por su tradición Por todo Y entonces Tú vienes Y lo exhibes Con tu baja autoestima Y lo único Que vas a hacer Es alejarlo De ti Y si es bueno Pues va a dejarte De mirar Con lindos ojos Ahora si Me voy a despedir Ah Antes que nada Como estos casos He visto muchísimo Estoy en miles De grupos Mixto Y lo he visto muchísimo No estoy en desacuerdo Que no publiquen A estos chicos Con poca dignidad Solamente Que si es tu chico Y tú No estás segura Lo mejor que haces Es Pues si ya Cometiste el error De estar con una persona Sin principio Lo dejas Y ya Pero si tú Todavía no estás seguro Si de verdad Tú no quieres estar Tú vas a seguir Con él Vas a seguir aguantándole Todo Y vas a seguir Dándole todo Y Lo mejor que haces Es no exponerlo Si ya tú Lo expones Lo expones Una sola vez Porque ya más Nunca tú vas a estar Con él Porque esto No solo habla mal De él También habla mal De ti Besitos Bendiciones Los quiero Un montón Son